Máxima FM 95.5 Ceres Apenas alcancé a destapar el nacido para festejar año nuevo Qué bárbaro Ahora Antonio, ¿por qué se llegó a este nivel de conflicto? ¿Por qué se llegó a este nivel? Sería buena pregunta Pero la respuesta te la tendría que dar la intendenta ¿Por qué? Porque si vos a memoria Nosotros conocíamos algunas intenciones que tenía la intendenta El gobierno cuando asuma Y nosotros le venimos diciendo, desde antes de las PASO Que ella tiene todas las facultades para revisar lo que quiera Pero que lo haga con el sindicato Como garantía de los trabajadores Que el trabajador esté cumpliendo su función Para que haya paz social, tranquilidad Que revisemos todo lo que haya que revisar Y si hay algún tipo de anomalía Y bueno, lo llamamos al trabajador, le explicamos la situación Buscamos en conjunto cuál es la solución O el encuadramiento que haya que darle Pero bueno, el intendente decidió agarrar Y hacer al mismo modo que cuando pasa algún delito Que cuando se le dice a la policía Que primero le pegó el tiro y después le preguntan ¿Qué hacían? Esto es exactamente lo mismo Primero lo dejaron cesante Esto de que es una revisión Es simplemente una engaña pichanga Lo dejaron, lo afectaron en su estabilidad Y después recién van a revisar ¿Qué estamos? O sea, es al revés Revisemos, veamos si hay alguna falencia Si no, parece que todos son sospechosos Todos están mal ingresados Todos son ñoquis La verdad que la única responsable Es vos que me preguntabas Que por qué es esta situación Y porque el gobierno municipal hizo las cosas mal Yo entiendo que el gobierno municipal Capaz que va por un grupito de 4, 5, 6 personas Que vos decís Y entre todos Porque no tuvieron la voluntad política De enfrentarnos Nos metió a toda la bolsa Ah, vos decís que de los 44 Esto que ha tomado como resolución Del proceso de revisión del gobierno Es por 5 o 6 personas Que definitivamente estarían Fuera de la planta administrativa No, no, es una apreciación mía Y por ahí te he dicho Es una apreciación que Antonio, pero es una apreciación Que ha sonado mucho en los últimos días Como que no todos los trabajadores Van a quedar afuera No sé si en planta Es que no corresponde Es que no corresponde Si acá hay trabajadores Que con solo ojealo así nomás En forma rápida al legajo Y no tendrían por qué Estar pasando esta situación Eso es lo que no se entiende Este gobierno insensible De qué vale que después vos A ese trabajador A partir de ahora volvés a trabajar En la municipalidad Pero y todo este tiempo Y todo este tiempo de desesperación De incomodidades para la gente ¿Quién le va a resarcir Todo este daño Que ha hecho a su familia? A la incertidumbre A los que están sometidos Chicos que tienen que Empleados que tienen que Tener chicos ahí Que tienen que tener Su obra social bien al día Que no saben Si van a empezar la escuela Tienen que comprarles Los elementos, los útiles Hay empleados que tienen que Gracias a Dios Tienen la posibilidad De mandar a estudiar A su hijo Aunque sea acá cerca nomás Y le tienen que buscar Una vivienda Pero y con qué Grado de compromiso Van a asumir De pagar un alquiler Si no saben Si van a tener trabajo Ahora Antonio te pregunto Hay trabajadores Hay trabajadores Que acá están pagando Alquiler Para poder Tener su residencia Y están con total incertidumbre No saben Cómo van a pagar Alquiler Las cuentas corrientes Algunas están cortadas La verdad Esas explicaciones Las tendrías que salía Dada la señora La intendenta Y a esto Siguiendo con Lo que vos me decís Por qué estamos En esta situación Y porque ya El ministerio de trabajo Nos citó Nos convocó A las dos partes Nos convocó A dos audiencias Y la municipalidad No se presentó En ninguna Y esperemos Que mañana Perdón Que miércoles Pasó mañana Que vendría a ser La tercera citación Y esperemos Que se presente Acá Acá A ver Que lo entienda El pueblo Cerecino Estamos en esta situación Pero no por responsabilidad Nuestra Es por la irresponsabilidad Del gobierno Municipal De sede Ahora Antonio Después de aquella reunión Que vos tuviste En la mesa De concertación De diálogo Que aquella reunión Que ya tenía Algunos manifestantes afuera Creo que era el primer día Que se manifestaban Los trabajadores En revisión En esa reunión No charlaste Así de esta manera Con la intendente Y con su equipo Comunicacional Porque sé que La mesa fue amplia Te acompañó más A Chessi A vos Del sindicato Digo No se habló De esta manera De acordar Por ejemplo Que se vaya Contra los empleados Que ellos consideraban Justamente Que no debían Continuar en planta Permanente O dentro del equipo De trabajo De la Municipalidad De Ceres Por tal motivo Creo que también Rosa lo político Y salvar a otros No se dialogó De eso De esa manera Sí No solo que no se dialogó No a título de diálogo Sino que se lo he reclamado Directamente Ante la Ante la Ante la posición Confesa De parte de ellos De que acá Hay un grupo De gente Con los que ellos Tienen directamente Una Aversión O sea Como que tienen Totalmente un rechazo Como trabajadores Y su rechazo Que están fundados En cuestiones políticas ¿Eh? No porque el empleado Haga mal las cosas No rechazo Que están fundados En cuestiones políticas Pero esos empleados Antonio Norell Lo que vos alguna vez En una entrevista Me dijiste Y hay empleados Que pasaron a planta Permanente Están flojitos de papeles ¿Eso serían más o menos Los trabajadores Que estamos hablando o no? Cuando nosotros Hemos reclamado Por algunos empleados Que hoy estamos defendiéndolo Lo que le criticábamos Lo que le criticábamos En ese momento Era El ingreso O sea En el tiempo En que ingresaban A la municipalidad Que nosotros veíamos Que había gente Que hacía más años Que estaban trabajando Y que todavía quedaban En lista de espera Cuando otros Que trabajaban menos Menos años Ingresaban Pero eso no significa Que también tengan Derecho a trabajar Son dos cosas Diferentes Nosotros en este momento Nosotros en este momento Están su situación Ahora Antonio Son cuestiones muy diferentes A las que por ahí Dice la sociedad De que recién ahora Están pidiendo Su puesto de trabajo No, no lo están pidiendo Están Lo que están haciendo Ya estaban En la planta efectiva Ya estaban En la planta permanente Y la municipalidad Los de José Santos Lo que se está pidiendo Es que se les devuelva Lo que ya tenían En su momento Que era la fuente laboral Alperio Si ahora recibías Después de este contacto Un llamado al teléfono Te dicen Mira Antonio Ruiz Vamos a incorporar De los 44 30 van a quedar dentro 14 afuera ¿Negocias o no? No, no es una cuestión De negociar así Tan sencillo ahora No es tan sencillo Yo no tengo que entregar A nadie Por un tema de negociación No tengo que entregar A nadie yo Están totalmente equivocados Te vuelvo a reiterar Lo mismo que ellos me dijeron Ellos van por los 44 afuera Bueno, nosotros vamos Por los 44 adentro Así que La única solución Al conflicto Son las 44 adentro Antonio No hay otra cuestión No, no Yo lo que te estoy diciendo Es que yo no voy a entregar A nadie Tendrán que justificarme Por qué esas personas No corresponde Que estén En la planta permanente Antonio Si no hemos podido Revisar los legajos Nosotros como sindicatos Que veníamos A traducirnos Como la garantía De los trabajadores No hemos tenido La posibilidad De revisar los legajos Si nunca hubo una La municipalidad Nunca nos llamó Nos concertó A una mesa de trabajo Que es lo que yo le decía Antes de que asumiera Como intendenta Revisemos Miremos De los trabajadores Adentro Y con garantía De parte del sindicato De lo que se está revisando Pero esto es lo que ha hecho La municipalidad Es en forma arbitraria Vuelvo a reiterar Primero Dejarlos a todos Sin trabajo y después recién ahora querer entrar en un proceso de revisión y no sabes cuándo va a terminar mientras tanto ¿qué hacemos con la familia? Acaba de decirnos Leandro Nicola que hace un ratito estuvo aquí en la radio del equipo comunicacional que tal vez una o dos semanas más termine el proceso de revisión porque hay empleados que se han presentado al proceso Antonio, ¿ustedes le están recomendando que se presenten al proceso de revisión? ¿Cómo que se presenten al proceso de revisión? Claro, el proceso de revisión que entra en estos cuarenta... El proceso de revisión no es que el empleado se presenta eso es una mentira de parte del Ejecutivo Municipal el proceso de revisión lo impone la Municipalidad ¿a qué quiere revisar del empleado? Si lo que tiene que revisar la Municipalidad ¿qué? ¿lo va a llamar y lo va a revisar? ¿le va a hacer un escaneo de su persona? ¿le va a preguntar de qué partido político es? ¿cómo se manifestó en la campaña política? eso le va a preguntar la Municipalidad lo que tiene que hacer es revisar los lejos es muy simple pero hay gente que yo lo digo desde el punto de vista personal Antonio porque sé que atacaron muchísimo una nota que apareció en seresudad.com el fin de semana desde los trabajadores desde los familiares ¿qué información tienen con respecto a que hay gente que están entre estas personas cesanteadas y que le habrían hasta inclusive escrito algún funcionario del gobierno diciendo y mira yo aunque sea con el contratito porque yo necesito seguir trabajando sí o sí y aunque no importa si estoy en planta permanente pero yo quiero mi contratito ¿qué hay de cierto de eso? nosotros eso no lo desconocemos a ver cuando los trabajadores nosotros representamos a los trabajadores que se acercaron al sindicato y pidieron que el sindicato interceda por ellos los 44 que están acá sí los 44 están desindicalizados a ver de los 44 hay alguno que no está sindicalizado y hay alguno que nosotros no le hemos presentado el el recurso de reconsideración la gran mayoría la gran amplitud por decirte un 90 95% de los 44 están digamos bajo la sugerencia y la representación del sindicato el reclamo después si alguno es más alguno quiere hacer un reclamo por vía individual porque comparte o no comparte lo que dice el sindicato y bueno cada uno tiene derecho a reclamar por su propia cuenta lo que crea conveniente pero eso sí nosotros como sindicato no nos hacemos responsables nosotros no nos hacemos responsables de lo que nosotros presentamos como escrito y de las acciones gremiales y negociaciones que podamos llevar adelante Antonio me pregunto porque hablaban hablaban y como vos pusiste en tu en el sitio en una nota este como que había una gran cantidad masiva de trabajadores y vos venís acá y lo vas a encontrar todo acá al frente no no pero Antonio no sé quién le contó yo en ningún momento la nota dice masividad de trabajadores bueno pero la 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 lo que votaba vos escribiste la nota sí 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 porque se lo respondí a todos los que me atacaron el fin de semana Antonio me atacaron un montón de gente le respondí a todos a la gran mayoría no yo no te voy a responder yo te lo he preguntado yo pregunto una cosa porque también ahí hablaba de que el gobierno provincial iba a mandar más policía no no yo pregunto esto se como ahí decía eso sí pero pero se como que el gobierno que el gobierno local decía eso o que te había dicho te había comentado vos y vos lo transcribías en tu artículo uno ha llegado al gobierno no dije el gobierno Antonio ahora yo te pregunto ahora yo te pregunto si realmente la señora Lufui tuviera semejante apoyo del gobierno provincial y o no sabe cómo manejarse o es todo mentira ¿sabes por qué te digo? y yo haría una conferencia de prensa y lo digo yo directamente la intendenta ¿por qué no se hace cargo de lo que vos escribís en el artículo? que salga en cargo de eso que salga una nota grabada de ello que salga un audio de parte de ello no pero desde el gobierno también escribieron diciendo de que la nota no 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 entre los funcionarios tienen un grupo de WhatsApp como lo tienen todos y no estaba ni enterado de lo que había salido en Cere Ciudad inclusive gente del gobierno nos escribió diciendo dónde había sacado esta información CereCiudad.com digamos hasta no es porque yo quiero que se desestime bueno entonces entonces eso significa que lo que decía el gobierno acá era mentira porque si no el gobierno de la provincia no estaría preguntándose por qué están escribiendo eso o no bueno pero periodísticamente Antonio no hay no es todo una operación no 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 es bueno pero periodísticamente son formadores de opiniones sí pero Antonio periodísticamente son formadores de opiniones está bien usted como cuando hace una vez algunos titulares por ahí han titulado cosas que yo no dije cuántas veces han dicho algún comentario y nunca me hicieron la nota me los has comentado me lo has comentado eso sí sí y lo has manifestado y bueno y entonces sí lo entendemos Antonio pero digo por ahí tampoco creo que los periodistas sean culpables de todo digo se nos ataca me parece que hay un grupito que nos ataca permanentemente desde que se empezó con este conflicto y nosotros no tenemos absolutamente nada que ver Antonio también yo a veces termino de hacer una nota y después cuando un periodista va va a la televisión y dice y dice sigue con su apreciación particular y no objetiva de lo que realmente este sucede o que por lo menos este lo digan en el contexto del comentario de la nota que pudimos haber dado nosotros sí como yo te lo hago ahora con la radio yo te estoy charlando Antonio como si estuviéramos vos vos estás con un micrófono perdón con un teléfono ahora pero si este estuviera acá mano a mano estamos charlando y es una opinión también digo es valedero lo que lo que está malo Antonio y no me está gustando es que se divida tanto la sociedad por esto me parece que llegamos a un punto terrible y bueno pero y quién está dividiendo la sociedad por esto nosotros los trabajadores salir a pelear por el puesto de trabajo por la comida de nuestros hijos eso es dividir a la sociedad decir que estás en emergencia que no hay plata y tratar de de incrementar la planta política en un 100% quién divide la sociedad entonces a ver el gobierno que se fue tenía más o menos 7 8 cargos políticos si querés y acá la señora intendenta ha mandado un organigrama municipal del departamento ejecutivo municipal para que se aprueben 16 puestos políticos 16 y me está hablando y por otro lado me está sacando una ley de emergencia un decreto de emergencia porque no hay plata ¿cómo se entiende esto? y son puestos políticos y que si vos está bien ella será dueña de poner a quien quiera en su puesto en su cargo son puestos políticos y lo que estamos viendo que la mayoría son gente de afuera son gente de del staff de Felipe Mitli ¿qué pasa? Ceres se está transformando en un pequeño nodo porque perdieron las elecciones y no tienen malos nodos no tienen los puestos o no tienen los cargos políticos en la provincia todos van a recaer acá en Ceres Antonio pero mira me lo está aportando un oyente a esto en el gobierno anterior había personas que no eran de Ceres y terminaron trabajando también en la ciudad yo de verdad no sé de qué localidad es cada uno pero me lo aporta un oyente acá que había y nunca se escuchó al sindicato hablando de que había mucha gente que venía de afuera a quitarle trabajo a la gente estamos hablando de puestos políticos esa gente ahí o sea yo no me acuerdo de que haya puestos políticos de otros lados en el gobierno y ojo que no se entienda yo obviamente tengo que por ahí hacer comparaciones no es que yo lo estoy defendiendo al gobierno anterior el gobierno anterior se hará cargo de las irregularidades y de sus aciertos se hará cargo de ellos no yo pero estoy hablando de puestos políticos que acá hemos observado que hay profesionales de otra localidad y sí creo que sí pero son empleados no puestos políticos es diferente la situación y vos fijate hay profesionales que quedaron sin trabajo y después este gobierno trajo nuevos profesionales ¿qué significa esto? que entonces se necesitaban esas áreas que el profesional que estaba hasta el momento que asumió Alejandro Puy estaba prestando los servicios estaba atendiendo la problemática de la salud de muchos niños y de personas que prácticamente son vulnerables ¿y qué hizo? lo dejó sin trabajo y después trajo profesionales de otro lado a su gusto entonces no es así tampoco tampoco no es así así que me parece que acá lo que tiene que hacer es primar un poco la cordura y dejar los revanchismos políticos y los pasos de factura política el trabajador y que esto le quede bien claro al ciudadano porque dicen entró el último año el último mes o los últimos dos meses no es que entró recién ahí a la municipalidad estos trabajadores vienen prestandole servicio al pueblo cebesino 5, 8, 10 15 años lo único que se hizo fue regularizar su situación situación que está presupuestada situación que han venido cobrando su sueldo entonces ¿cuál es la historia en esto? y como siempre decimos porque nos pasa todas las veces que hay cambios de política o cambios de gobierno ¿el gobierno qué entra? ¿entra con algún grado de revanchismo? ¿y con quién se la agarra? con el trabajador en lugar de ir y darle rienda libre a su bronca con el político porque se fue no, se la agarra con el trabajador que es quien queda en la municipalidad prestando los servicios y lo que no entiende muchas veces también el pueblo cebesino es que nosotros somos empleados de la municipalidad de Ceres de la municipalidad de Ceres hay acto administrativo que la municipalidad de Ceres como Estado no puede ser manoseado tampoco que hoy está uno y las cosas del Estado las corre para un lado mañana viene otro y las cosas del Estado las corre para el otro lado para eso es de un Estado no es una no es una cuestión particular de cara al gobierno de turno si al gobierno de turno le gustará no le gustará lo que hay en el Estado y bueno es un problema que tendrá que superar pero no no debería ser su Estado a su antojo esto es lo que por ahí no se entiende vuelvo a reiterar los trabajadores estos que están en este momento afectados no es que entraron al último mes a la función pública hace muchos años que venían luchando para poder entrar tanto permanente Antonio tengo muchas preguntas de los oyentes que están opinando vos sos peronista me pregunto ¿yo? si porque dicen me capturaron un mensaje que contestó si Trans Series la cuenta la manejas vos Antonio es la cuenta del sindicato porque dicen que ayer como que el sindicato en varias intervenciones que hizo ayer en las redes sociales por el tema de la maquinaria que estaba en un predio privado dice porque es como siempre pasó con un gobierno radical y me capturaron que el radical está escrito en mayúscula es decir como que el sindicato está en contra del radicalismo no, no estamos contra el radicalismo voy a reiterar lo que también me he dicho en las redes sociales en lo que a mí respecta el radicalismo el peronismo el socialismo el comunismo el partido que sea si es el deseo de la comunidad que se perpetúe en el gobierno y que lo haga nosotros somos respetuosos de la voluntad de la gente en general pero cuando atacan los intereses de los trabajadores que es el sector que tenemos que representar y yo salgo a defender sin fijarme quién está adelante sí, pero como que lo resaltaron me está diciendo eso de los radicales y porque eso ha sucedido a ver, digo radical porque esto ha sucedido ahora en un gobierno radical o sea, no es para nosotros no es novedad que el radicalismo se maneje de esta forma no es novedad no te olvides que quien te habla no es un dirigente que está acá nomás en la localidad de Ceres he tenido otros conflictos y tanto un gobierno radical como un gobierno de otros partidos y también tienen las mismas prácticas tienen las mismas prácticas esto es así de clarito por eso y por ahí me tratan de a ver cuando estaba el gobierno anterior que no sé si por noviembre octubre por ahí hicimos un conflicto ah, todos los radicales aplaudían porque le hacíamos el conflicto al otro gobierno me acuerdo ahora que es al revés resulta que que los que antes no aplaudían los peronistas te aplauden ahora los peronistas te tienen prácticamente canonizado pasaste a ser un santo para el peronismo y bueno y por eso mismo es lo que la sociedad tiene que entender yo actúo conforme a la situación por la cual me toca tener que intervenir no me importa si el que es intendente es de un partido o del otro obviamente que el partido que están mirando desde afuera y le gusta y le gusta lamentablemente así lamentablemente porque nos divide nos divide Antonio todo eso bueno ya sé que sí pero le gusta y nos divide por eso te digo lamentablemente pero nadie se pone a mirar objetivamente la situación vuelvo a reiterar cuando está un gobierno peronista y le hacemos un conflicto los radicales aplauden cuando hay un gobierno radical y le hacemos conflicto y aplauden los peronistas y los radicales se enojan a mí en lo que a mí respeta tanto los radicales peronistas lo que sea que aplauden o valga la vulgaridad o puten pero yo voy a hacer lo que tenga que hacer no le voy a preguntar al partido radical ni al partido peronista qué es lo que tengo que hacer en defensa de los trabajadores eso que les quiere bien claro siempre lo he expresado así no solamente para la comunidad sino también para los trabajadores que muchas veces quieren poner su bandera política por delante de lo que es la bandera del trabajador yo me he manejado siempre así gracias a Dios eso me da la libertad de hablar con vos como lo estoy hablando porque me he enfrentado a distintos partidos políticos y eso es lo que tengo que hacer nosotros no le preguntamos aunque nos guste o no nos guste la cara de la afiliada porque a lo mejor por ahí se ha comportado mal con esta diligencia no importa nosotros lo que tratamos es defenderlo no andamos preguntándole qué partido pertenece Antonio vos sabés que acá de los tantos mensajes porque está generando una marea de mensajes te digo terrible oh si los tengo y ya deben haber sido contestados ya en las redes sociales cuando puedo los contesto no no pero digo me genera a mí en mi cuenta toda la gente que opina es que te está escuchando en este momento por Facebook Live o por la radio que se escucha mucho y bueno están dejando sus opiniones y vos sabés que hay algo que me aporta un oyente me dice qué lástima que con esta energía Ruiz no salió a defender a las chicas del barrido que habían quedado eran 45 mujeres que quedaron sin el sustento pero ni siquiera para comprar leche porque ganaban muy poca plata por semana me lo aportan acá un oyente ¿no? Sí eso me lo han preguntado varias veces en las redes sociales obviamente a reír esta situación como para tratar de dejarnos desprestigiados a nosotros como institución sindical o a mí en lo personal y hasta han agregado que seguramente no lo defendimos porque no estaba la cuota de afiliado hay que entender un par de cuestiones así sea afiliado o no afiliado si el empleado no se acerca al sindicato y nos autoriza a nosotros a poder interceder por ello y nosotros no lo podemos hacer no lo podemos hacer esta gente que fue que tuvo ese problema que vos decís del barrido Sí fueron víctimas del ajuste que quiso hacer el gobierno anterior cuando se fue cuando tenía desfasadísimo a los números Antonio se fueron a protestarle ante la casa del intendente ninguna de esas señoras pasó por el sindicato y acá me están diciendo que la policía también estaba enfrente de la casa del intendente que es una propiedad privada y cuando la policía fue a la municipalidad el viernes o el jueves se habló mucho en contra de la policía y la policía la verdad que actuó mal actuó mal y ahora y ahora lo puedo decir con total tranquilidad y a boca llena ¿por qué actuó mal la policía? porque la policía que nos reprimió a nosotros primero reprimió en forma innecesaria porque nosotros teníamos que hacer una asamblea adentro de la municipalidad un derecho constitucional un derecho concedido por la ley de asociaciones sindicales una asamblea que es un acto de los sindicatos que ya había sido notificada al Ministerio de Trabajo y a la propia municipalidad y sin embargo no nos dejaron ingresar la policía no nos dejó ingresar en ese momento ni siquiera queríamos retirar los recibos de la segunda cuota de la guinando no nos dejaban ingresar tampoco para eso hay afectado en ese momento estaban afectados a las medidas gremiales 44 los 44 empleados afectados por su cese de inestabilidad pero el resto de los trabajadores no estábamos afectados y sin embargo tampoco nos dejaban entrar entonces ¿en qué quieren transformar a la municipalidad de este gobierno? ¿en un sector privado que dice entras vos y vos no entras? ¿cómo es la historia? ¿te imaginás que hasta aquí tuvo que venir el jefe departamental Ironich Pablo Ironich a pesar de que me cansé de explicarle él tuvo su postura y terminan diciéndome de que esos eran adicionales que pagó la municipalidad para dar la orden estricta que no nos dejen ingresar después obviamente nosotros no nos quedamos con eso hicimos la denuncia correspondiente en la policía y obviamente hablamos a Santa Fe al gobierno al ministerio de seguridad de donde dependen y no y la orden precisa de la esfera del gobierno era que la policía no tiene que intervenir absolutamente para nada a excepción seguramente si nosotros rompiéramos algo hiciéramos algún algún desmán algunas algunas cuestiones este inapropiadas pero si no la policía no tenía por qué intervenir pero claro la policía estaba paga por el gobierno local me lo ha dicho después a posterior de los forcelleros me lo dijo Guillermo Clavero cuando yo le expliqué un montón de veces de qué es la cuestión pública de cómo se maneja de las prerrogativas que tenemos nosotros las asociaciones sindicales y los trabajadores en sí y él me dijo bueno pero nosotros igualmente lo vamos a manejar como una cuestión privada y vamos a hacer lo que nosotros creamos conveniente hacer siguiendo la directiva de Alejandro Bupuz entonces ese es el gobierno que queremos un gobierno que no se presenta a discutir la problemática donde tiene que sentarse que es en el Ministerio de Trabajo pero sí tiene plata y sí se sienta a hablar con la policía para contratar adicionales y que nos repriman la verdad la verdad esto hubiera pasado en otro lugar donde nosotros no pudiéramos contener a las bases y andás a ver lo que podía pasar andás a ver lo que podía pasar por eso si hay alguien que es responsable de esta grieta que voy a decir de este que yo lo vengo repitiendo hace rato de Cerecino contra Cerecino lo que nos está poniendo en esa situación es este gobierno el gobierno de Alejandro Puglia que nos está poniendo en esta situación vuelvo a reiterar ella comenzó este conflicto con las actitudes que tuvo y resulta que el conflicto lo deja que siga no más por adelante en lugar de sentarse a conversar y a que busquemos en forma conjunta una solución Antonio te dejo un abrazo grande gracias por atendernos más de media hora hemos estado dialogando Antonio me parecía correcto porque me quería un poquito informar acerca de la postura que tiene el sindicato que vos representaste un saludo grande esperemos que repito nos unamos y que está bien cada uno pelee por lo suyo el gobierno por lo suyo ustedes peleen por lo suyo y se pueda llegar a una solución lo más rápido posible gracias Antonio te agradezco buen contacto y bueno convoco a la gente para mañana vamos a hacer una marcha a las 9 horas nos vamos a concentrar acá frente de la municipalidad para a posterior hacer una marcha por la localidad con la presencia de otros sindicatos vecinos y algunos delegados de otras localidades así que bueno tanto cualquier vecino de bien está invitado para que venga a solidarizarse con esta situación de los trabajadores acá se está afectando la economía de la localidad también son muchos trabajadores para nuestra localidad 44 son los que se dejan de percibir y que motorizan la economía local la verdad es algo de preocuparse más allá de las cuestiones sociales que después esto acarrea así que te agradezco tu espacio y bueno cuando quieras conocer algunos pormenores no tenés más que llamar así lo podés conocer directamente de la voz propia del sindicato así es como siempre gracias Antonio un abrazo grande gracias hasta luego ahí estaba Antonio Ruiz el sindicato de trabajadores municipales dice lo suyo Antonio Ruiz es la palabra que más he escuchado en los últimos días por eso fue extensa la nota quise hacer participar a varios de los oyentes que nos han escrito Silvina Rubilo Andrea Paola Claudio Vanessa Natalia familiares familiares algunos de ellos de algunos de los trabajadores en conflicto Luciana por aquí el 332 el 125 Lucas Germán Norberto el 841 Mariela esto es lo que generó Antonio Ruiz en esta nota tremenda nota repito en contra de la visión de Ruiz del conflicto y a favor a otros mensajes de la cuestión de que algunos trabajadores que como lo destacaba Ruiz no tienen ni siquiera para comer 11 y 30 a cada momento en Máxima FM la noticia es protagonizada